Hago esta pequeña reflexión en función de que realmente la familia necesita ser catada en este país. El tema político del doctor Roque Espallaro abordó con calladía y con todo lo que yo también quise decir. Ahora a ustedes les toca una gran labor y eso fue un preámbulo porque esto lo voy a hacer breve. Ustedes lo que aspiran a regidores, a alcaldes, a diputados, a senadores, esta es su Biblia, la Constitución de la República Dominicana. Ninguno de ustedes tiene derecho a crear una ley en el Congreso que esté en contradicción con lo que dice aquí. Y eso es lo que ha hecho el sistema, por eso nos violan nuestros derechos fundamentales y por eso he sido tan ardua y tan aguerrida con todo lo que tiene que ver con la defensa del pueblo dominicano. Esa es la Biblia de los dominicanos, además de la palabra de Dios que dice que la sabiduría, el temor a Dios, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y si no le tenemos a Dios y estamos haciendo leyes aberrantes que van en contra de la Constitución Dominicana, entonces estaremos faltando a un principio que es la sabiduría y el temor a Dios. El sistema no va a cambiar, solo, el poder tampoco nos lo van a entregar, porque sí, tenemos que arrebatarlo. El poder se arrebata y nosotros estamos demostrando hoy aquí todos estos ciudadanos presentes de las diferentes provincias del país y de muchas muy lejanas que tienen el deseo de que la decencia y los buenos ciudadanos de este país sean los que dirijan esta acción. Pero no se pueden equivocar, no pueden ir a un cargo público a que se les suban los humos, no pueden creer que están por encima de los ciudadanos, porque la primera persona que le van a pasar la factura a ustedes es el doctor Roque Payá y yo. No se puede seguir tolerando el hecho de que un funcionario público se sienta superior a un ciudadano. El ciudadano paga tu salario, el ciudadano paga tu ropa, el ciudadano paga tu comida. Ahora nosotros como ciudadanos no podemos seguir aceptando las aberraciones del sistema político parasitario de los partidos tradicionales, en donde se le otorga a un millonario una exoneración de 5 millones de dólares para que anden un yate de lujo. Sin embargo, nuestros niños y nuestras madres solteras de las escuelas tienen que mandar dos rollos de papel de baño, señores, y 50 pesos para un botellón de agua para poder garantizarle a esos niños esas cosas. Creo que estamos desvirtuados de la realidad de nuestro país. Es momento de que nosotros empecemos a pasar esa factura. No podemos nosotros pagar el ITEVIS de una litra de café y exonerarle a unos millonarios que vengan aquí miles y miles de millones de dólares. El pueblo dominicano tiene que usar su voz porque solo el pueblo puede cambiar los destinos de la República Dominicana. ¡Que viva la República Dominicana! Algunos de ustedes hoy, aquí presentes, no han comido todavía. ¡Aplausos! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Ustedes son valientes! Eso significa, señores, que aquí no se maneja un peso, no significa pollo, ni nada por el estilo. Señoras y señores, decen un fuerte aplauso para ustedes. Esta soy yo, esta es de Adira, esta es de las que ustedes conocen, esto es lo que somos, somos cómplices, el doctor Roque Españar y de Adira Marte. Yo no quiero ser política, quiero ser una ciudadana que le devuelva su derecho y cumplir con mi deber como ciudadana, señores. ¡Muchas gracias! ¡Que se siente el aplauso a los candidatos oficiales del Partido Socialista Cristiano! ¡Compañeros y compañeras!